si entraste a este vídeo es porque tiene un cachorro padeciendo de pardovirus o ya perro adulto y quiere saber cómo curarlo desde casa en mucha gente no tiene la posibilidad de acudir a un veterinario te voy a explicar qué pasó cuando yo también lo lleve al veterinario puede salvar esta preciosura miren ahí que dice hasta el final para que vean cómo se pudo lograr esto desde casa decidí hacer este vídeo porque realmente yo escuchaba mucho sobre el parvovirus que las vacunas que nosotros le aplicamos los perros también son para el parvovirus pero para mí simplemente era como una palabra porque lo tenía lejano sabía lo que significaba sabía las complicaciones que traía pero lo veía lejano porque nunca me hubiera tocado no esperes que te llegue a tu casa para saber esto está el parvovirus una enfermedad altamente contagiosa ustedes me escuchan diciéndolo pero realmente es una enfermedad mortal es una enfermedad muy cruel y a mí me tocó vivirlo con las recomendaciones del veterinario y también con mis investigaciones puede salvar esta hermosa cachorrita esa belleza y un cachorrito doberman también una cachorritura lamentablemente se me murieron dos y le voy a explicar qué sucedió increíblemente las dos que se me murieron no fue por culpa de veterinario pero sí por lo que se le puso le voy a explicar en qué momento lo pueden llevar y todo lo que deben hacer entonces el parvovirus una enfermedad muy altamente contagiosa en cachorro es más mortal pero ya en perro adulto es más manejable porque como ya el perro adulto tiene las vacunas que eso es muy importante desde que su cachorro cumpla los 45 días de edad llevo la veterinario y vacunan porque también hay vacunas que se le pueden aplicar los 30 días de edad pero mejor es más recomendable a los 45 días 50 días de edad porque así ya tiene un sistema inmune que se lo transmite a su propia madre es muy importante vacunar pero aunque tenga la primera vacuna le crea una defensa pero aunque tenga la primera vacuna eso no quiere decir de que van a ser inadmisibles al parvovirus porque es una enfermedad sumamente mortal y yo lo sé porque lo viví les recomiendo que si tienen el dinero acudan al veterinario desde que vean los primeros síntomas los síntomas del parvovirus son vómitos excesivos diarrea excesiva y diarrea con sangre heces negra pérdida de apetito y dolor en el abdominal esta enfermedad lo más grave de ella es que provoca una enfermedad gastroenteritis que es una enfermedad gastrointestinal que por lo cual se le provoca la hemorragia y se van desangrando mayormente esto este caso en este caso mueren por deshidratación porque a según van vomitando y también la diarrea se le va perdiendo mucho líquido de su cuerpo y entonces se deshidrata muy rápido tantos que pueden morir hasta en 24 horas de esta enfermedad por eso muy bueno acudir a tiempo y hacer lo que le voy a decir desde que vean estos sí miren les voy a mostrar un vídeo que se los voy a dejar por aquí de un suero casero que con ese suero casero sin yo darme cuenta pude salvar otra cachorrita doberman porque yo simplemente en ese momento pensé que era una diarrea porque fue ese mismo día que se puso así desde que tienen una diarrea de una vez le caigo encima y le hago su suero cuando su perro aunque no sea del parvovirus tenga diarrea tiene que dejarlo 12 horas mínimo sin comer pero hidratación excesiva en todo caso de diarrea o de vómito la hidratación es sumamente esencial sumamente esencial y yo le preparé ese suero casero y los otros no estaban mal pero yo no en ese momento no sabía que eso era parvovirus porque nunca me hubiera pasado ese caso luego se le hizo prueba a los otros y salieron con parvovirus en ese momento yo les recomiendo si tienen varios cachorros que vayan separando lo que ustedes van mejor lo van poniendo en cuarentena y dividido eso yo hice con esa la del vídeo que le dejé por aquí y ese se me pudo salvar el parvovirus ya como les dije no tiene cura no tiene una cura específica simplemente se le inyectan una defensa se le inyectan antibióticos para el dolor para que puedan soportar en cachorro eso es hay que estar sumamente arriba y ahí arriba porque no soportan igual que un perro adulto miren yo no soy médico veterinario ni nada por el estilo soy estudiante de medicina veterinaria pero el internet está ahí para no documentarse y también tienen que acudir a un veterinario si pueden y si no pueden acudan como quiera para que el veterinario le dé algunas recomendaciones ya que muchas medicinas de uso humano se puede utilizar en los perros dice alguna que son de uso veterinario y otra de uso humano pero hacen el mismo efecto ojo no es que van a coger acetaminofén y le van a dar si tienen un perro fiebre y cosas así no se le pueden dar así ustedes van y consultan con su veterinario y su veterinario le va a dar las indicaciones miren la hidratación como le dije lo más importante cada 20 minutos 30 minutos yo iba a hidratar hidratando le daba del suero casero que le hice y también compré un suero en la farmacia que es aquí en república dominicana se le dice pedialitis era de fresa pero si encuentran de coco también y mucho mejor bueno se lo pueden dar porque ustedes saben que la uva eso puede intoxicar a nuestro perrito ya que saben los síntomas les voy a decir todo lo que utilice y como las ella principalmente como le dije la hidratación en el parvovirus sólo esencial si por dado caso ustedes no pueden ya llevarlo al veterinario que no tienen los recursos porque mucha gente dirán tiene que llevarlo al veterinario pero también hay personas que se hacen cargo de algunos cachorritos de la calle son personas que también necesitan dinero y no pueden llevar el veterinario pero si no lo puede llevar el veterinario al menos hace esto el suero casero que le dejé por aquí que eso es importante ese suero casero fue el que ellos utilicé compré uno en la farmacia pero el que mayormente utilicé fue el suero casero y eso se hace con ingredientes que tú puedes tenerlos en casa miren cada 20 minutos 15 minutos o 30 minutos yo le daba por violar 5 cc con una jeringa porque cuando están así con el parvovirus están totalmente desanimados no tienen deseo de comer no beben por sí solo y si tu perro ya está viviendo por sí solo eso es una prueba de que está mejorando y eso es algo muy positivo porque si no lo hace así obligatoriamente tiene que darlo por jeringa cada 15 minutos 20 minutos 30 minutos yo iba y le daba de 5 cc si podía le daba más y como también dije cuando tenga esta enfermedad no le pueden estar dando comida normal aunque ustedes pongan la comida yo sé que yo no van a querer comer pero si le van a dar comida pueden darle un poquito de arroz hervido sin sal no no entiende que darle algo del arroz es muy bueno porque le hace bien al perrito y también lo hidrata y le pueden dar también después que pasen estas 12 horas pechuga yo dudo que lo quieran comer pero si comen eso quiere decir que están avanzando esta cachorra que ven aquí me duró dos días sin comer nada dos días yo les intentaba dar y no quería comer nada pero hidratándola continuamente así se pudo salvar y después que pasaron las primeras 12 horas sin comer le compré yogur natural sin azúcar y también después que yo le daba en un ejemplo 15 minutos le daba el suero casero 30 minutos más después yo le daba 5 cc también de yogur para que también vaya entrando el guito al estómago también como no quiere comer la pechuga ni el arroz el yogur también tiene también un probiótico y es muy bueno para los perros para los vómitos yo utilicé esto mirenlo aquí para los vómitos el médico veterinario me recomendó comprar esto que esto es un tramidón esto es de uso humano esta medicina se utiliza para los niños cuando tienen vómitos en ella yo utilicé simplemente 12 cc de esto increíblemente después que yo le di 12 cc de esto no vuelve a vomitar no vuelve a vomitar por eso yo me les recomiendo esto si usted tiene algún otro medicamento que es para vómitos para su niño de uso humano también le puedo aunque sea 12 cc porque simplemente esto es una marca lo importante es lo que contiene esta medicina y para la diarrea utilicé esto déjame mostrárselo mirenlo aquí trimesul si no se logra ver en la cámara le voy a dejar una foto por aquí foto por aquí esto es trimesul de eso también le di 12 cc y también en ella específicamente no vuelve a tener diarrea y en la otra cachorrita doberman lo hice así mi mito y no vuelve a tener diarrea la cachorrita doberman también os enseño un vídeo de cómo estaba con el palovirus y después que superó el palovirus ella se sanó un poquito más rápido que ella si después de darle el trimesul y el tramidón siguen vomitando después de 12 horas nuevamente le dan 12 cc de cada uno si dejó de vomitar y solamente tiene diarrea simplemente le dan 12 cc de diarrea de vómito no le den más en mi caso con una vez que le di a ella y a la otra cachorrita se dejó de vomitar ahora después de hacer eso yo llevé a los adobe del veterinario que eso también se me murieron lamentablemente pero lo que sucede es que ya cuando ustedes vean miren cuando el perrito está sin ánimo pero ustedes no ven que eso se notan eso se nota eso en 24 horas te lo ponen que se le ven los huesos de tan malo que esta enfermedad porque se deshidratan muy rápido por eso le digo que la hidratación es muy importante que todo en este caso del palovirus la hidratación importante que todo si ustedes no ven que están malo 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 así sin ánimo y sin fuerza así casi mente de nada no les recomiendo que lo inyectan al veterinario si lo pueden llevar al veterinario si les recomiendo que lo lleven para que le pongan un suero intravenoso y ahí lo atienden bien porque por más que se ellos son los profesionales pero no les recomiendo porque hay muchos veterinarios y también no podemos ser innovantes que tienen el título pero son graduados de hace muchísimo año y la medicina como ustedes saben va avanzando hay que seguir estudiando seguir estudiando y como el palovirus si no tiene una cura si se le pone en una defensa ya tanto malos es simplemente ese virus se va a absorber y se va a acumular más y muere más rápido a mí me pasó que cuando yo lleve por dos días seguido a los dos perritos de la veterinaria cuando lo lleve el primer día de allá para acá después los perritos yo lo veía babeando mucho y babeando mucho luego el otro día también cuando lo lleve lleve a la primera y la metí en su habitación aparte y cuando volvía de llevar a la otra encontré a la primera que lleve muerta porque se estaba babiando demasiado yo la encontré muerta ya estaba muerta dura así delicada y yo le como quiera porque uno no pierde la fe le estaba dando suero cuando le di suero cuando le di suero ella bebió un poco y sobrevivió por 6 minutos más 6 o 7 minutos más la segunda lamentablemente sufrió más la segunda murió como 5 horas después y ella sí sufrió mucho duró muy buen rato agonizando ya en este momento ya yo simplemente quería que ella mora pronto para uno no vuelva a sufrir pero lo más importante también después que ya ustedes logren curarlo porque por más que sea aunque se me hubieran muerto dos yo estaba tratando de luchar de curar a ella y curar a la otra luego todos los días tienen que limpiar esa área limpiar el área donde se están moviendo los cachorros y todo eso porque ese virus es un virus tan fuerte a la vez de aparte de ser tan malo es un virus que puede sobrevivir hasta semanas y meses en el suelo y en el medio ambiente tienen que utilizar cloros es obvio que el cloro no es muy bueno para donde están los perrípicos así pero el perrípicos así pero el perrípicos pero en ese caso si se debe utilizar infectante, asa, champú, todo lo que sea desinfectar y deslimpiar lo pueden utilizar en esa área yo diariamente después que sucedió eso hasta hoy en día que ya han pasado como 30 días un mes he seguido lavando con agua y tirando clor y cosas así cuando sus cachorros ustedes vean que ya superan los dos días los tres días de esta enfermedad eso es muy positivo porque mayormente casi en todos los casos mueren a los dos días o al primer día si no lo van a superar después que ustedes vean que ya empieza a coger ánimo beber agua por sí sol y cosas así les recomiendo que si lo pueden llevar a otro ambiente se los recomiendo bastante mientras esté en el ambiente donde está el perrovir puede contraerlo nuevamente ella si tenía ya dos vacunas pero la otra tenía una una pudo superarlo y dos murieron de la que tenía una vacuna pero ella cuando yo la moví del ambiente donde estaba le voy a dejar un video de cuando la moví del ambiente donde estaba y la lleve a la casa de mi hermana para ustedes vean lo importante que es moverla de ambiente cuando ustedes vean que está más sanito y la otra que era la duerma ya como yo hubiera limpiado toda la área ya me hubiera muerto todo simplemente me quedaba ella la puse en un área donde ellos no habitaban aparte en cuarentena que esa era la que estaba más sanante que ella y eso es lo que les recomiendo les voy a dejar también un video de cómo ustedes deben de limpiar la área se lo voy a dejar por este lado y al final del video también les voy a dejar la etiqueta para que entre en el video del suero casero bueno si te gustó el video suscríbete dale like comenta ojo cuando su perro o cachorro tengan esta enfermedad no esperen no esperen cualquier tipo de diarrea o cosas así tienen que estar con hidratación ante todo porque por eso fue que pude salvar a esta hermosura y a la que le dejé por aquí porque desde un principio si se le hidrata antes de que se pongan mal o full ellos superan más rápido el palco virus pues como les dije no pueden esperar que este cruel virus llegue a afectar tanto a su cachorro tienen que estar a tiempo y ahí haciendo eso si hacen lo que yo les dije tienen probabilidad de curarlo pero es una opción y es la mejor creo que es la mejor porque con los dos que simplemente se inyectaron y como quiera yo también yo le hidrataba lamentablemente murieron pero con los otros dos a ella a ella simplemente yo la lleve al veterinario para ponerle una defensa ya ella era mayor que los cachorros simplemente porque ella es chiquita más chiquita que ellos de tamaño porque ustedes saben que los dobermans son raza grande ella ya tenía dos vacunas también por eso por eso le dije que es muy importante vacunar simplemente le puse un cibirac que eso es para crear una defensa fuerte contra el parvo virus pero a la otra yo no la inyecté ni nada a la otra simplemente le hice lo que le dije en el video y fue la que más pronto se recuperó incluso más pronto que ella la cual tenía dos vacunas y la otra no tenía vacunas lo que le dije en el video